¿Alguna vez habéis querido dejar de estudiar? ¿Habéis querido decir Oye, yo ya no quiero seguir estudiando Prefiero trabajar, prefiero hacer cualquier cosa Lo que sea con tal de no estar aquí Y no estudiar Pues os voy a explicar la razón de por qué yo pienso esto En este momento No es que no quiera estudiar Porque por supuesto que quiero estudiar Tengo mis estudios a medias y obviamente los quiero quitar Pero cuando el centro en el que estás estudiando Te pone tantas dificultades Para poder sacarte los estudios Ahí es cuando empiezas a dudar de verdad Todo remonta en marzo de 2020 Cuando nos encerraron en el COVID Porque pues había COVID y todas las cosas Entonces no podíamos salir de casa Todo perfecto, maravilloso Va al estudio desde casa Hacemos clases desde casa Me puedo despertar 5 minutos antes de las clases Todo perfecto, todo maravilloso, divino El caso es que muchos profesores Tomaron esto como excusa Para multiplicar por 5 el número de trabajos Y no os exagero Pasamos de tener un trabajo de cada asignatura Que por cierto eran 11 asignaturas Semanalmente a literalmente tener 5 por día No os exagero cuando os digo que teníamos que hacer un trabajo de 30 páginas Y luego más presentación, por supuesto De un día para otro Nos mandaban hacer análisis, información Luego que sí bocetar cosas para porque pues Lo que yo estoy estudiando requiere un proceso de investigación Requiere un proceso de boceteado Requiere un proceso de creación final Y eso suelen ser trabajos de 30-40 folios como mínimo He llegado a hacer trabajos de hasta 100 y la madre de hojas Que te quedas como de ¿En qué momento? Pero ese no es el punto El punto es que muchos lo usaron como excusa Y recuerdo comentarios de mis profesores que literalmente eran Pero si estáis en casa Literalmente estáis en casa Al estar en casa podéis hacer más trabajos Nosotros nos quedamos como Luego había profesores que te decían No, yo lo que quiero es descansar en Semana Santa Lo contéis conmigo No sé qué, no sé cuántos Pero os voy a dejar 400 trabajos Para que los hagáis en 2 semanas Y recuerdo que estaba en Semana Santa Como 17 horas seguidas haciendo solo esa asignatura Qué asco de asignatura le tengo El punto Cuando tú estás intentando estudiar Te multiplican por 5 el trabajo Y no solo que te multiplican el trabajo Sino que encima te dicen A mí no me molestáis en Semana Santa Os voy a dar ayuda pero luego no os ayudo O literalmente estáis en casa Y podéis hacer más trabajos Tú te quedas como de ¿Estás de broma? Estás de broma, estás de broma Y aquí empezó el principio del fin Durante ese verano Pude disfrutar un poco más el verano Lo que se pueda disfrutar Porque empezamos a poder salir a la calle Y llegó septiembre En septiembre decidieron que algunas clases Iban a ser presenciales Otras iban a ser online Otro no sé qué Y otro no sé cuántos Y no sé vosotros Pero a mí no me gustan nada las clases online Y menos me gusta Si un día es online Luego es presencial Luego es online Luego es presencial Luego online Luego presencial Luego online Y así toda la vida El caso es que se me juntaron varias cosas Se juntó el hecho de que Se murió desgraciadamente Dos personas cercanas a mí Debido al COVID Y tuve que renunciar a mi trabajo Debido a que nos estaban Siguiendo las normas COVID No se estaba haciendo nada Todos los fines de semana Tenía que tocar la mano De 200 personas Mis compañeros estaban Contagiando de COVID En mi casa Yo tengo una persona Que es muy propensa A pillarlo Y si lo pilla Se va al hoyo Básicamente Entonces como que Mi preocupación y mi estrés Iba subiendo Llegó verano de 2021 Todo perfecto Estuve desde junio hasta septiembre Haciendo comisiones Yo que sé cuántas al día No sé Un montón Dedicado a mi vida A mi verano A hacer comisiones Todo perfecto Maravilloso Llega el momento En el que hay que hacer La matrícula De las clases y demás Voy a intentar hacer mi matrícula Me dicen No, 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 no Te tienes que esperar a julio Porque no sé qué No sé cuánto No sé quién Todo el más allá Perfecto Me espero a julio En julio Voy a presentar mi matrícula Y resulta que un familiar mío Eh, pues tiene COVID Por ende Todos quedamos en casa No podíamos salir Nadie podía presentar nada Ni nada de nada de nada Traté de llamar a la escuela En la que estoy estudiando 50.000 veces No me aceptaban la llamada Siempre me daban largas Siempre no sé qué Y no sé quinto Del más allá Perfecto Al final pude contactar con alguien Y me dijeron No te preocupes Porque ha pasado muchas veces 20 en septiembre Al hacer la matrícula No sé qué Y no sé qué Y no sé qué El caso es que se me ocurre preguntarles ¿Qué día empezamos las clases? Y me dicen Ya lo pondremos en la página No te preocupes Vale Y llega el día de la matrícula Con la matrícula Y me dicen Oye Que el día 22 de septiembre Empezamos las clases Y yo Ok, ok, ok Empezamos el 22 de septiembre Venga, va 21 de septiembre por la noche Tranquila yo de la vida Me voy a acostar Me preparo todo Para irme a clase Al día siguiente Y todo magnífico Hoy día 22 de septiembre Voy a clase tan tranquilamente Y me encuentro Con que muchos alumnos Estamos allí Esperando para entrar Entro y me dicen ¿A dónde vas? Y yo A clase me dijeron Que el día 22 Empezaban las clases Ayer enviamos un correo Diciendo que el día 22 Teníais que hacer una llamada A las 10 de la mañana Vía online Y entonces Al día 23 Empezáis las clases ¿Qué correo? A mí no me ha llegado Ningún correo Pues deberías haberlo mirado Porque seguro Que te ha llegado El correo ¿Qué correo? ¿No ves que no está el correo? Y todos los que estamos Aquí esperando ¿Tú piensas que Por el amor al arte Estamos aquí? Bueno, literalmente Si no fuera para el amor al arte No estaríamos aquí estudiando En una escuela de arte O sea, hello El caso es Que llego a mi casa Enojada Disgustada con la vida ¿He madrugado para nada? ¿Me han hecho perder el tiempo? No me quedo en viajes En vivo en el bus Y tengo que encima recargarlo Y aquí estoy Feliz de la vida Queriendo matar a alguien Pero feliz de la vida Y nada, realmente No es que no quiera estudiar Claro que quiero estudiar Quiero tener mis estudios Quiero terminar mis estudios No por nada Llevo tantísimos años estudiando Pero lo que no quiero Es estar en un sitio Que primero me pone en pega Que nos encierran por COVID Y nos multiplican por 5 el trabajo Porque les da la gana Que nos ponen muchas pegas Para entregar las cosas Y nos dicen Búscate la vida para hacerlo Lo cual Ah, pues depende del día No te puedes entrar bien Que luego vayas con felicidad A hacer las cosas Porque quieres estudiar Y te pongan 50.000 pegas Y al final acabes enojado Día tras día Tras día Tras día Por una escuela Que realmente no es Ni la mejor valorada Pero es la única que existe en la ciudad Y esto realmente me preocupa Porque sé de mucha gente Que se abandonó los estudios Por lo mismo Yo cuando estudiaba En bachillerato Recuerdo que había una chica De mi clase Que estaba loca Que le encantaba el arte Le encantaban los bocetos Le encantaba hacer paisajes Amaba Le brillaban los ojos Y que por culpa de una profesora Quisiese abandonar por completo El mundo del arte Y no quisiese saber nada Del mundo del arte Y a mí me da rabia Que en vez de incentivar a los alumnos A seguir estudiando Se les ponen trabas Se les ponen pegas Se les ponen muchos problemas Que sí que el día de mañana Tendremos muchos problemas Y tendremos que solventarlos Por nosotros mismos Porque no sé qué No sé cuánto Ya lo hago Ya lo llevo haciendo años Ya me llegan pasando esos problemas Y los he resuelto Y esos problemas Son incluso mucho más fáciles Que lo que me están haciendo Todos los problemas Que me están haciendo en la escuela Y por eso Según mi perspectiva Muchos alumnos quieren dejar los estudios Y es como que Por favor Incentivad un poco a los alumnos No os pido tanto Solo incentivadlos A que sigan estudiando No les pongáis tantas trabas Porque la gente quiere abandonarlos A propósito Es lo único que voy a decir Y la única queja que voy a tener No os voy a decir obviamente Dónde estoy estudiando No os voy a decir el centro Por obvias razones Por si acaso estáis estudiando Y tenéis profesores Que os hacen la vida imposible O gente que os hace la vida imposible En los estudios Y vosotros queréis hacerlo igual Desgraciadamente Vais a tener que tragar con eso Y aunque duela Todo tiene su recompensa El día de mañana tendrás un título Y podrás decir A lo mejor no consigo trabajo por eso A lo mejor me tengo que ir de país A lo mejor nada de esto me ha servido para algo Pero por lo menos tengo formación Y eso Nada más Quería deciros un poco la experiencia Realmente estoy súper enojada Estoy muy indignada Con donde estoy estudiando Llevo tres años sufriendo bastante esto Y siento que quiero empezar con ilusión Que quiero tener mi título Que quiero hacer las cosas que quiero hacer Que lo que estoy estudiando me gusta Y todas las cosas Pero cuando llegan las personas A tocarte la moral Y a destruirte No es que no sé cómo sentirme Porque por culpa de donde yo estoy estudiando Es que yo ahora mismo no quiero estudiar Lo que estoy estudiando Y es una pena Porque estoy acabando los estudios Es mi último año Es lo último que me queda Y por estos problemas Muchos alumnos están queriendo dejar de estudiar Perdón por la chapa No suelo hacer estos vídeos para YouTube Es más Suelo subir solo clips y cosas Pero sentía que debía contarlo Ahora voy a dormir un poco Porque me he despertado a las seis de la mañana Escuchando Monster Inc Por favor Y nada Volvemos a la rutina de siempre Y ahora por favor Se me suscriben Se me van a las clases Y por favor Disfrutan de su vida Bye